Aguántalo ahí, que vamos a hablar de eso ahora, inmediatamente. Muy bien, muy bien. Abinader ordena la eliminación de la DICAM. Es una decisión que sorprendió a mucha gente. El presidente Luis Abinader Corona instruyó este lunes al ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Chu convocar el Consejo Superior de la Policía para eliminar la Dirección Central de Antinarcóticos de la Policía Nacional, DICAM. La acción requerida, la derogación del párrafo 5 de la Orden Especial Nº 024-2008 del 31 de mayo de ese año que creó la DICAM para que las funciones de éstas sean realizadas por la Dirección General de Control de Drogas. El mandatario resaltó que la DNCD es el órgano ejecutivo creado con la facultad de prevenir y reprimir el consumo, distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas del país. Abinader, mediante una orden ejecutiva, pidió a Vázquez ejecutar la nueva disposición oficial y que proceda a reunir el Consejo Superior de la Policía para que sea adoptada. Muy bien, vamos entonces, señores, a ver. Francis, tengo Francis acá. Bien, mira, yo quiero saber, porque conjuntamente con la DICAM se estableció, no, antes teníamos antinarcótico, ¿lo recuerdan? Que Franklin Almeida. Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional. Que Franklin Almeida. Pero antes de la DNCD. No, no, no. Sí, señor. Bueno, sí. Sí, señor. Se creó la DNCD y luego funcionaban paralelas y luego se quitó. No, papá. No, así no fue. ¿Cómo fue? No, no, no. Existía, porque yo era fiscal. Claro, bien. Sí, sí, sí. Existía el Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional. Bien, antinarcótico. Hasta el 88. En el 88 interviene la Ley 50 y la Ley 50 crea la DNCD y a partir de ahí las funciones de ese departamento pasan a la DNCD. Luego, en el 2008... Franklin Almeida. No sabemos por qué, Leonel Fernández. No, Franklin Almeida fue la parte... Tomó esa decisión. Sí, pero no era el presidente. Ok. Tomó esa decisión de crear la DICAM. Así fue la cosa. No, no, yo quiero que me llamen, porque creo que se restableció la... se restableció antinarcótico. Sí, sí, sí. Pero DICAM empezó como una entidad de investigación criminal. No, no, no. Cuando se hizo la reforma policial, con la última ley que se aprobó, entonces se dividen esos departamentos y se crea la DICAM, el DICRIN, toda esa cosa. Ya. El DICRIN... Pero tú tienes razón, porque en realidad se volvió otra vez al departamento. A lo que ya se había... Luego ese departamento antinarcótico se convierte en DICAM. Entonces, ya esa parte que había sido reestructurada en lo que es la dirección de drogas, nunca hemos visto otra cosa que no sea una parte política y trajo más problemas, más consecuencias que soluciones. Pero que la policía, su reestructuración así, a medias, resulta un tanto mucho más tentativo, como diría un amigo mío, para el presidente, el hecho de que haya un inicio de reformación a lo que ya hace tiempo todo el país sabe que hay que reformar, que es la policía en general, pero una reforma estructural. Esto era una doble función del Estado a través de persecución que ya le habían relegado supuestamente a la persecución del microtráfico y que la DNCD era el tráfico, a lo más grandecito. No, 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 era una distorsión. Pues yo estoy de acuerdo con que el presidente tome esta decisión, pero, presidente, creo que deben ser más profundas, porque sabemos las consecuencias y los problemas que tenemos con una policía, que hay que también referirse, que las Fuerzas Armadas hoy con el tema de la Armada de la República Dominicana y el tema de los coroneles tienen una gran dificultad que ha sido denunciada recientemente por el número de coroneles que se han convertido. Entonces, en ejercicio, según la ley, si llegas a los 61 años de edad, pa' afuera. Si llegas a los 40 años de servicio en la función, pa' afuera. Y ninguna de las dos se están cumpliendo. Entonces, esto es un asunto muy promisorio de ser que Luis Sabinader, como hombre del cambio, se haga la profilaxi que se ha percibido o se ha tenido siempre como interés para que la policía sea verdaderamente un cuerpo civil, social, armado. Bien, gracias, Francis. Fulvio. Doctor, agradecido de estar aquí con ustedes. Tengo que decirlo otra vez, porque tengo que agradecerle también a Telenor la oportunidad de estar en el programa que más se ve. Eso, eso, eso. La intervención mía viene dada por preguntas que yo quiero que ustedes me contesten. Adelante. ¿A quién va a afectar la disolución de DICAN? ¿La qué? La disolución de DICAN. ¿A quién va a afectar? Bueno. Yo entiendo que el propio narcotráfico, porque ahí lo que había era una dualidad de funciones. ¿A cuál bolsillo va a afectar? Y un, bueno, algunos quizás generales y comunidades. ¿Qué va a pasar con el peaje? Algunos coroneles. Muy buena pregunta, pero vean acá. ¿Va a pasar a manos de otros? No, 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 estoy preguntando. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Se van a incrementar los precios? Pues son realidades que nosotros vivimos. Sí. ¿Está la DNCD con la estructura apropiada para enfrentar, asumir el papel de la DICAN? Para eso fuimos formados. ¿Pero qué hacía la DICAN? Porque hacía lo mismo que la DNCD. Bueno. O sea, que la decisión del presidente, yo la veo correctísima de eliminar ese tigraje. ¿Tiene la logística para convertir el microtráfico? ¿Tiene la logística? Para disminuir. ¿Ah, pero usted está de acuerdo con lo que dice el presidente? ¿Con el decreto del presidente? No, 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 yo estoy de acuerdo. Porque yo estoy de acuerdo que se unifiquen funciones, en estructura de Estado, y se le dé el valor que tienen las estructuras de Estado. Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, hay que preguntarse muchas cosas. Y si la DNCD ya está a la altura de enfrentar verdaderamente el tráfico de drogas. Hay que preguntarle a los coroneles. Porque hay muchas cosas. Eso va a incrementar también que haya peleas entre los dueños de esos espacios. ¿Cuáles espacios? ¿Los salones? ¿Los salones? ¿Los espacios del microtráfico? Las oficinas. ¿Va a incrementar la violencia entre ellos? Porque posiblemente podría haber habido antes una regulación. Son muchas cosas que hay que preguntarse. Entonces, cuando el presidente dicta a la disolución de la DICAN, venía un proceso de reordenamiento y estructuración de la DNCD. Ahí instruye a Chubasque de Interior y Policía para tratar el tema. Porque es un tema que tiene muchos años arraigado. Décadas. Y no solamente lo tiene que enfrentar la policía. Todos los organismos de inteligencia y también el pueblo de frente a esta realidad, a esa triste realidad que hay. Entonces, esta iniciativa, señores, yo la veo como una iniciativa primero valiente y también inteligente, tomando en cuenta la necesidad de adecentar estos grandes males y hacerle frente. Bien, Yeyian. Miren, yo veo correctísima la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de ordenar, ¿verdad?, a la Policía Nacional la eliminación del DICAN. Porque cuando nos vamos al fondo, a la historia, al contexto en el que se creó la DICAN, se creó por una situación, por un tigeraje del entonces jefe de la policía, Guillermo Guzmán Fermín, porque tenía un conflicto de intereses. ¿Y qué hizo? Él, ah, bueno, tengo un conflicto aquí, te creo otra institución. Y entonces, naturalmente, esto se prestó a corrupción, se ha prestado a corrupción. Recuerden ustedes los casos de las denuncias, incluso la droga y el dinero que se ha desaparecido por miembros de la DICAN. Porque fue una institución creada no con una base sólida, sino para complacer una situación de un momento, un conflicto de intereses entre coroneles y generales de la policía. Ahora bien, la pregunta que hace el compañero Fulvio, ¿está preparada la DNCD? Habría que preguntarle a esos coroneles y a esos generales. Y yo quiero que usted haga un ejercicio. Con esto voy a ser un poquito arriesgado. Observe la diferencia que hay entre los coroneles que dirigen otras dotaciones y los coroneles que dirigen la DNCD. ¿Hay diferencia? Pero ven acá. Yo no voy a decir nada. ¿Pero diferencia en qué? Al pueblo que lo observe. ¿Diferencia en qué? Al pueblo que observe la diferencia que hay entre esos coroneles, coroneles, tenientes de la policía que dirigen la DNCD y los otros, los que andan guayando la yuca en la calle. ¿Cómo es que tú lo ves? Para que ustedes vean cómo viste. Pero diferencia en qué. Con roles de todo, con roles de todo andan. Un coronel, ¿cómo consigue un Rolex? Un teniente, ¿cómo consigue un Rolex? Y unos cadenones, y unos jipetones, y una... Pero ven acá. Bueno, la yipeta es parte de la indumendalia. Finca, buenas casas, sus queridas. Pero ven acá, los celulares de última generación. No, bro, vamos a ser sinceros. Pero no solamente la DICAN, también el ADNCD. Pero eso es un tema muy espinoso que yo prefiero. Que se vaya dando la profilaxis. Exactamente, al tiempo. Pero la realidad es que lo que hay que investigar es a quienes dirigen. Porque las instituciones son instituciones. Es quienes las dirigen, quienes las conforman. Los que las tuercen, ¿verdad? Y los que le cambian el sentido de cada una de ellas. Bueno. Vamos a hablar mucho de esa vaina. A mí me extraña que en medio de una propuesta, un, digamos, un planteamiento que se ha hecho en la República Dominicana de reforma de la Policía Nacional, y que el propio presidente se había hecho eco en algún momento, de la necesidad de reformar todo el aparato, la estructura policial. Se tome una decisión, digamos, unilateral, única, sobre una de las instituciones al que conforman la plataforma creada por la Policía Nacional. Que no es parte de la reforma, eso. Pero no se ha hablado de reforma, en realidad. Lo que se ha tomado es una decisión que quizá pudo haberse esperado el proceso de la reforma, porque ahora yo me pregunto, ¿qué motivó a Luis Abinader a tomar esa decisión en este momento? Como de manera rápida, como aislada de todo el proceso que debería llevar la transformación de la policía y la modificación de la policía. ¿Qué es correcto? Bueno, es correcto desde el punto de vista de que no era necesario duplicar esfuerzo. Sobre todo que aquí se ha preguntado, ¿estará en condiciones la DNCD? Miren, la DNCD fue creada en 1988, con la ley 50. Y de allí hasta acá han transcurrido 33 años. Por lo menos debe tener mucho más experiencia que Edicam, que tiene solo 13, contando el 2021, que está incluso comenzando. Pero vamos a ponerle que son 13. Entonces, en definitiva, yo pienso que ahí debe haber algún, algo, debe haber algo que haya motivado de manera tan decisiva al presidente de la República a tomar una decisión, digamos, que estábamos aislada dentro de un proceso que se esperaba a futuro y que todo el mundo está de acuerdo que había, que hay que hacer un proceso de modificación de la policía, incluso cambiar su ley. Amado, eso viene por una planificación, eso no puede venir así a priori. Sí, pero ¿cómo es posible que si estamos, porque si tú me dices a mí, nadie ha hablado aquí de modificación de la policía, de crear un movimiento interno para arreglar cosas, transformación de la entidad. Sí, 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 doctor. No, no, pero te estoy poniendo un ejemplo. Ah, ok. Suponiendo que nadie haya hablado de eso y que la policía está bien y la quiten, tú dices, bueno, está bien. Pero si tenemos un proceso, ¿por qué quitar la DICAM ahora adelante cuando todavía ni siquiera estamos en ese proceso? Ni siquiera estamos en el proceso de cambio. Yo creo que tiene que ver con... No, espérate, déjame ver que Fulvio me... Yo creo que tiene que ver con la dualidad de la función que se estaba hablando en todas las estructuras. Ahora, la policía... Eso pudo esperarse para el proceso completo. Quizás el... Por eso fue que yo dije al principio, presumo que es el inicio de esa profilaxis que se ha esperado de la policía. En una presentación, Francis, del presidente, donde estaban hablando del seguro total, un seguro completo para la policía y también del incremento de los salarios que hubo, dijo que la policía de República Dominicana iba a ser una de las policías mejor preparada, mejor equipada y que se iban a hacer serias transformaciones en el transcurso. Entonces, creo que esto viene dentro de un plan de planificación, valga la redundancia. Correcto. No, no, de hecho... Para actuar en los puntos más débiles, porque ese es uno de los puntos más débiles por lo que involucra ese caso. Delicado, uno de los puntos más delicados por lo que eso involucra. Mira, yo que conversaba y me dice una persona que fue parte de la institución, como decía Yayaan, se formó... Sí, que se formó cuando Guzmán Fermín, con una serie de conflictos de intereses. Claro. Y que él está de acuerdo. Tigueraje de Guzmán Fermín. Porque es un sentir de los que sienten por la policía. ¿Quién está de acuerdo? Esa persona que fue de la institución. Ya. Y entiende que ciertamente se deben caer esos santos, porque incluso no es mentira que haya una especie de peaje y más en esa institución que hoy ya no va a tener funciones. Y esa era la pregunta que hacía Fulvio. Mira, lo correcto es que se mantenga la DNCD funcionando, porque la DNCD está creada por ley. Sí. No, no. Por el asunto de jerarquía... Y es la que tiene la función en principio para el combate. La existencia de la DNCD y la existencia de la DICAM trabajando concomitadamente en el mismo tema. No, era una distorsión. Pero hay otra cosa. No ha reducido el delito de narcotráfico. Al contrario, lo ha hecho. Oigan, lo que ha hecho Rico a los coroneles... Espérate, el 90%... Lo ha ocultado y ha hecho que trabajen paralelamente al comercio normal. El 90% de los casos que lleva el Ministerio Público a los tribunales es droga. Aquí se llevan dos casos, dos tipos de casos, droga y homicidios. Ah, esa misma persona me comentaba. Eso es lo que más... Mira, esa misma persona que tiene que ser con el tema de las pruebas y es un asunto del Ministerio Público, me dice él. Del Ministerio Público. ¿Con qué prueba de qué? No, en la forma de procesamiento de los datos porque también admite, también admite que se han producido expedientes a personas que no, que no tienen la verdad y se le ha creado incluso personas que están en prisión preventiva y todo eso que tiene que haber una buena porque estación... No relajes, Francis. Todo el mundo sabe aquí dónde están los puntos de droga que yo con eso no mire. Pero claro. Todo el mundo lo sabe. Pero es que ellos lo saben. El barrio entero y ahí es que se refiere la gente. El barrio entero sabe dónde está el punto de droga y quién lo dirige. Entonces... Menos la DICAN. Menos la DICAN. Ay, qué raro. Frente... La DICAN y la DICAN no saben. Frente a este problema... Y tú ves que se tiran... Yo le doy la razón. Se llevan al que estaba en la esquina sentado. Mira, yo le doy la razón a mi amigo. Al que estaba asqueando. Oíste. Se llevan al que estaba asqueando. Sí. Y después lo sueltan. Yo le doy la razón. Un sainete. Mira, yo le doy la razón porque en la combinación para procesar a individuos apresados por narcotráfico tiene que haber una buena orquestación en cuanto al Ministerio Público que es el responsable de la investigación y como dice Amado ellos saben que tienen la carga principal... ¿Tú nunca has ido a un punto de droga? No, no, no. No, gracias a Dios. No es necesario. No, no meta al Ministerio Público ahí. Pero, pero... Pero muchachos, tú... Dime, dime, dime. Oye, no meta al Ministerio Público ahí. ¿Cómo que no lo usa? Al Ministerio Público lo usa. Oye, al Ministerio Público lo usa. ¿Tú te crees? En una mesa lo tienen así. Pero espérate, oye... No lo dejan ni llegar a... Óyelo. No lo dejan ni llegar al punto. Oye esto. ¿Tú te crees que un muchacho que sale de la Universidad Católica Nordestana o de la UAS como abogado que todavía ni siquiera se ha puesto una toga para ejercer que gana un concurso lo metemos a la Escuela del Ministerio Público lo preparamos en la Escuela del Ministerio Público lo tiramos a la calle a trabajar. ¿Tú te crees que ese muchacho va a darse cuenta del tigueraje que tiene el policía que está al lado de él? ¿Tú te crees? Que sabe que va como un... Que no sabe que va como un cómplice. Pero, por favor. Y no, y se puede dar el caso de transgolación. Mira, esos tigres, esos tigres, oye, esos tigres dan para venderme a mí que tengo 38 años en esto que me pasé 24 años en el Ministerio Público. Es más, da un tiro le dan frente a ti que conoce el cojo sentado y al ciego durmiendo. Tú no te das cuenta. Ahí hay un tigueraje que Dios lo bendiga. Pero se puede dar también la transgolación entre los organismos que están involucrados. Que eso es lo que pide mi amigo. Ahora, como esto es comunicación, mi amigo Yerlán habló de un término que yo no entiendo. ¿Cuál? ¿Qué es eso de vaqueo? Vaqueo. Espérate, era él. Vamos a dejarlo de hipocresía. Cuando a ti te atracan, lo digo con experiencia propia. Ah, pues te atracaron. Si a mí me atracaron. Sí, ahí en la San Francisco. Y a mí me llevaron. Vamos a ver si tú lo conoces. A esos lugares, ¿cómo es que tú lo llamas? Al punto de lo que fuimos a tres aquí en San Francisco. A las oficinas. Y tú entras y está llotando con su carota ahí y la droga está ahí mismo. O sea, dejémonos de hipocresía y todo el pueblo lo sabe. Menos la DNCD. Qué extraño. Y todo el mundo sabe que ese es el punto del plano de estar ahí. En los delitos estos de persecución de droga no hay una víctima per se si no es el Estado. Yo fui a tres más asustados que el Estado. El Ministerio Público es responsable de garantizar y el agente que hace el arresto de garantizar la judicialización y justa judicialización. Y otra cosa con el Ministerio Público. A veces, no todo, pero a veces cuando están en la policía llega un momento en que ellos mismos cambian su mentalidad. Los fiscales. Sí, sí. Se convierten en fiscales policías. Sí, porque entienden, porque entienden que es su legión. Me están preguntando aquí que a dónde están. Oye, no es por mala fe. No, pero no. Es porque entienden que es un trabajo que beneficia a la sociedad. A Manolo, una pregunta. No importa el método, no importa la forma, no importa el mecánico, estamos resolviéndole un problema. Tú lo que entiendes, es decir, es verdad, tú lo que entiendes es que se permea el estilo policial en un fiscal que debieran de tener una diferencia. ¿Cómo es posible que un Ministerio Público ande legalizando arrestos ilegales de la Policía Nacional y eso pasa? O sea, Mira, esto no nos puede extrañar, es que eso es así. ¿Cómo puede ser que un policía? Una pregunta. Fulvio va y pone una querella. Hay que explicar lo que es el vaqueo. Mire, Fulvio va y pone una querella que ayer ya me intentó matarme, por ejemplo, y la policía, la policía sale y busca a ayer ya preso y después que está preso, cuando le dice al fiscal que está preso, que debió haberle hablado antes, cuando le pusieron la denuncia, le dice, lo que, ya yo lo tengo ahí preso, legalíceme eso y el fiscal entendiendo que se le va a caer un caso, es un caso, hay una víctima, toda esa cosa solicita. Yo quiero preguntarle a... Solicita al juez que dice un arresto que ya está hecho. Que ya está hecho, sí. Hay una llamada. Yo quiero preguntar... Señores, esto que está diciendo, Amado, es la parte más nodal del problema, ¿eh? Yo quiero preguntarle algo a Manolo. Buenos días. A Manolo Bonilla. A Manolo Bonilla. A Manolo Bonilla. Adelante, Manolo. No, 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 no es Manolo que está ahí. Yo es que quiero preguntarle a Manolo. Ay, ay, ay. Ah, no, no, no es Manolo. Ok, ok, me confundí. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Vamos. Lo que dice mi querido profesor, eso es así. Lo único es que el Ministerio Público, una vez que tiene la persona presa, lo que le da adelante a ese expediente y no investiga nada, 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 nada. Entonces, lo que sucede es que vienen, van y le meten prisión preventiva sin antes investigar y de ahí la gente puede estar ahí en Vitevalle, en el centro de rehabilitación, haciendo 10 años por algo que era mentira y que ni siquiera había visto droga en ese tiempo. Sí, eso pasa. No investiga así, no investiga nada, el Ministerio Público no hace nada. Pero tú sabes quién es responsable de eso. La Policía. Tú sabes quién es responsable de eso, no es el fiscal que está en el día a día del Ministerio Público. No, claro que no, la Policía. No, 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 tú sabes quién. Las autoridades superiores del Ministerio Público. Te voy a explicar por qué. Ningún sistema del mundo, óyeme esto, ningún sistema del mundo está preparado para judicializar toda la conflictividad penal que produce su sociedad. De hecho, los americanos, los americanos judicializan menos del 20% y es mucho para ellos. Una pregunta. ¿Cuál es el problema? Oye, pero espérense, déjenme concluir el tema. Oigan esto, ¿qué es lo que pasa? Que en esa Procuraduría General de la República, no sé ahora con Miriam, que tiene otra mentalidad, que es una juez de 50 años, bueno, pero antes, todo el tiempo, no había forma de que el Ministerio Público aplicara salidas alternativas al proceso que están en el código. ¿Ustedes saben por qué? Porque desde que alguien se quejaba, una víctima, que le dieron una salida alternativa al tipo que la pellicó, para poner un ejemplo cualquiera, entonces cogían para la Procuraduría y la Procuraduría venía a investigar a un fiscal por haber hecho las cosas como dice la ley. Entonces castigaban al fiscal habiendo utilizado la herramienta legal. ¿Y qué hacía que investigar en el próximo caso? No, no le doy para adelante. Una pregunta. Le doy para adelante a todo lo que vea. ¿Alguna vez ustedes han visto en la boga de la DNCD un tutumpote? ¿Qué es lo que es un tutumpote? O sea, un agente al dueño del punto. Eso es un Juan Bosico. Normalmente siempre en la boga de la DNCD montan al consumidor. Pero déjame preguntarle algo a Manolo Bonilla. Oye, antes, saludar a Cucho que está viendo y está muy interesante, pero yo no sé si Cucho está de acuerdo con que se quiten algunos amigos de él. Y saludar a Cucho y te manda saludos Cucho. No, 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 Francis. Preguntarle a Manolo Bonilla que es obligado. Suelte. ¿Por qué es que este hombre ha escrito sobre esto hace años? Y la clase social. Manolo Bonilla. ¿Va a afectar esto la economía soterrada con los ingresos que genera? Lo van a mover para la clase social. Bueno, vamos a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la eliminación de la DICAM? Háganos el feedback 82945.